¡GRAKEN! ¡No! ¡No, no, se ataca! ¡No, no, no, se ataca! ¡Joder! ¡No! ¡Me ha quedado! Los tembios. ¡Nos ha echado! ¡Hala! ¡Hala! ¡El Kraken! ¡Nooo! ¡Rigoberta! ¡Nooo, Rigoberta! ¡Dios mío, tío! ¡Ay! ¡Va a caminar! ¡Va, va, va! ¡Dios mío, estoy mojadísimo! ¡Uhhh! ¡Está mojadísimo! ¡Uhhh! ¡Estoy acá, chicos! ¡Dios mío, de verdad! Hay dos islas, ¿eh? A ver, voy a elegir la vista cuál es la mejor. La de derecha creo yo, ¿eh? Parece que son dos, parece que son dos, pero son una. Ah, bueno. Pues ¿sabes qué pasa? Me parece que... Me parece que solo son rocas en el mar, me parece mía. Ya, ya, parece el desierto. Me parece que solo son dos cachos rocas encima del mar. Uy. A ver, la de derecha tiene más buena pinta, ¿eh? En medio del mar, o sea... Podría ser posible. No lo descarto de momento. ¡Eh, eh! ¿Quién me ha cortado el pelo? ¿Quién me ha cortado el pelo? Me ha cortado el pelo. Se está revelando. A ver, no os cortéis el pelo, que quiero ver piratas con pelo largo. Lo del pelo corto no va con los piratas. A ver... Estamos llegando ahí a la isla, chicos, ¿eh? Se va a llamar... La isla se va a llamar... Espérate, estoy pensando. Mmm... ¿Cómo podría ponerle de nombre? ¡Uh! ¿Cómo podría ponerle de nombre, tío? La isla de la gallina. ¡Nasau! 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 ¿Quién ha dicho que te caña? El código Alec. No, no, yo no he sido, yo no he sido. Sí, ha sido él. No te molas que me ha dejado estas flechas, código. ¡Huevas! ¡Ay, toma toda la frente! ¡Tranquilo! Me lleva en la oreja. Para que veas que buen tripulante que soy, que me he dejado hasta que me tiré una flecha. Le ha puesto un pecho en la oreja. Al principio no te ha dejado. Vale, a ver, voy a tirar la ancla. ¿Cómo se tira la ancla? Mira, Lower Anchor, ahí está. Ahí estamos. ¡Tira la ancla, chicos! A ver, la ancla, quiero verla. ¡Hostia! ¡Mira, qué guapa la ancla, loco! ¡Está aquí, le he tirado aquí! ¡Cuidado la manta, raya! Venga, a bajar de la barca. Ahí está, perfecto. Hay que bautizar la tierra. Sí, vamos a ver, bautizamos la tierra con la sangre pagana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Pues con la de chatungo. Con la de chatungo. Un pagano. Madre mía, señorita, ¿qué has pescado ahí, hijo mío? ¡Un súper atún! Madre mía, pedazo de atún, me cago en la leche. Dale, dale. Es más grande que yo, el atún este. Me voy a tragar un bocado, ¿sabes? El atún. Aquí hay comida para todos. A ver, espérate. ¡Uy, hay una casa aquí, todo! Hay un animal muerto ahí, eh. ¡Uy, es verdad! ¿Y esto, tío? ¿Habrá aquí gente? Ha desaparecido justo ahora. ¿Será la casa de alguien, tío? Cuidado, lobos, lobos. Cuidado, lobos. A ver, vamos a ver por aquí arriba. ¡Ay, lobos! ¡Cuidado, lobos, chicos! ¡Corre, corre, corre, por arriba! ¡Sube! ¡Corre, corre, corre, corre! Hombre, no, le voy a ayudar, ¿sabes? Ahí, luchar, luchar contra los lobos. Vaya. Muy bien, bien luchado, Ferlo. A ver. ¡Ahora, capitán! ¡Abrís la puerta! ¡Plantas gigantes, capitán! ¡Uh! ¡Cuidado! Que le chuclan, eh. A ver. Que le chuclan. Le pueden chuclar, eh. ¿Esta planta gigante? ¿Qué es esta planta gigante? No sé qué es. Bueno, da igual. Uh, pero está guapa esta zona, eh, hermanos. Madre mía. ¡Oh, mira aquí! ¿Qué es esto? ¡Miel! ¡Hay miel aquí! ¡Uh! ¡Al capitán le están atacando al capitán! ¡Corre! ¡Matar al lobo! ¡Ah, qué va! ¡Jejeje! ¡Muera, lobo! ¡Ayudadme, chicos! ¡Muera, lobo! ¡Muera, lobo! ¡Están atacando! El capitán tiene buena putilla con las flechas, chaval. ¡Mierda, a quién le he dado con las flechas? ¡El severete le da! ¡A mí! ¡Yo tengo una flecha en la cabeza! ¡Lol, lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Capitán, me ha hecho daño usted! ¡Ah! ¡Ayuda, mira! ¡No! ¡No! ¡Entretenlos, Codriguales! ¡Entretenlos! ¡No, corre! ¡Entretenlos, mitos, Codro! ¡Que lleva a Rigoberta! ¡Que lleva a Rigoberta! ¡Uh! Me cago aulo, me cago. ¡Uh! Voy a... Ahí está. A ver si sube esto para arriba. ¡Guapo! Bueno. Mientras tanto... Mientras tanto, tenemos que hacer lo siguiente, ¿vale? Traerme los materiales de las barcas aquí. Voy a hacer un... Voy a hacer un cofre y lo guardamos por aquí, ¿vale? Vale. Pues traemos las barcas, ¿no? ¿Aquí mejor? Eh... Bueno, sí. También traer las barcas mejor que el material, sí. ¡Vamos! Y... ¡Tachán! ¡Uh! Voy a poner el primer mensaje. De lujo. Ya tenemos zona conquistada. Somos unos conquistadores. Ya está. ¿Y la bandera no se puede pintar o algo? Sí, creo que se puede. Necesitamos pintura, me parece. Ah, bueno. Vale. Voy a poner... Vale, ¿sabéis lo que he aprendido para hacer? ¿Qué? ¿Qué va a ir de lujo para el barco? Barriles de agua. Oh, es verdad. Barriles de agua, es verdad. Buena. Ya puedo hacer barriles de agua. Se pueden hacer hasta cañones, tío. ¡Mira! ¡He desbloqueado el primer barco, compañeros! ¡Olé! Madre mía. ¡Olé, ole, ole! ¡Madre mía! He desbloqueado un montón de cosas para barcos. Yo no sé cómo vamos a hacer esto, pero... Madre mía, estoy muy nervioso, hermano. Os lo digo, ¿eh? Puedo hacer una barquita pequeña, en plan un bot de salvavidas puedo hacer. Uh. ¿Y se podrá llevar en el barco? Sí. En el trailer salí, eh. Oh, qué guapo. Y lo tengo... ¡Ya! Lo tengo ya. Madre mía. Joder, tío. Todo esto nos ha costado la virgen de materiales, tío. En serio. A ver, a ver, a ver. Hay que ponerlo, eh, tío. Eso, ojalá. Espero que me lo me diga. Tienes poca profundidad el puerto ahora, compañero. De hecho, es lo que me está poniendo. ¡Uy! Aquí, 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 aquí. A ver, a ver, a ver. A ver. Pero no sé si ponerlo aquí, porque están las barcas muy cerca, eh, tío. Lo voy a poner aquí mejor. O lo donde quiera. A ver... Aquí. Ahí, compañero. Ahí, compañero. ¡Ostras! ¡Eh, compañero, ese puertito tan guapo! Bueno. Ya lo importante. A ver si me deja poner el shipyard. A ver. Ah, me dice que tengo que clemear este territorio. Vale, espérate, que se está clemeando. Que le queda aquí nada para clemearse. Sí. Me queda un minuto, le queda. Bien, 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 bien. ¿Puede que tengamos el shipyard ya? Hace con ello el barco. Hace con ello el barco. Y, además, he aprendido también para hacer agujeros para meter cañones. Solo digo eso. ¡Uh! ¡Uh! Yo al menos he aprendido para ponerle parles de agua dentro. Así que... Ya por la acción al barco la voy a hacer. Tortuguita. Hacia la derecha. Por favor. Por favor, no me hagas el Jack Sparrow. Por favor. A ver si me lleva. Te voy a hacer una foto, tío. Es tanto gracioso. Sí. Déjame, 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 déjame. Espérate, espérate. Lo quiero poner bien que quede tan guapo, tan épico, loco. Madre mía, loco. Ahí va, eh. ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! ¡Qué guapísimo, tío! ¡Qué guapísimo, tío! ¡Hermanos! ¡Madre mía! ¡Flipa! ¡Aquí tenemos nuestro barquito! ¡Uh! ¡Piratón Nif! ¡Uh! Ya somos un poco más piratas. Dejaremos esas balsas de mierda y haremos un pedazo de barco increíble, hermanos. ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Está guapísimo esto! ¡Está muy guapo, tío! ¡Muy guapo, tío! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guay, tío! Ahora estamos todos por aquí. Estamos todos en esta isla que estamos farmeando para que... Lo que queremos hacer aquí en esta isla es hacernos un asentamiento, ¿vale? Eh... Se ve un poco oscuro, pero es que creo que es lo guapo del juego. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si pongo el gama... Se ve como muy blanco, ¿no? Entonces pierde la gracia, ¿no? Del juego. Yo creo que lo suyo es tenerlo también con un poco de oscuridad, ¿no? Se ve todo muy blanco. Parece que sea niebla. Entonces, bueno, puedo bajarlo al gama 3, quizá. Algo así. Pero yo... La verdad es que pierde la gracia, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, vosotros pues lo veis menos. Pero bueno, en fin. Estamos aquí en esta isla que lo que estamos haciendo es farmear a tope. Estamos todos. O sea, si os fijáis la cantidad de gente que estamos farmeando. O sea, os lo digo en serio. Es una locura, ¿eh? Somos a lo mejor como 10 personas aquí ahora mismo. Farmeando como locos, ¿vale? Lo que estamos haciendo... Es más, mira, territorio mapache del Caribe, ¿vale? Esto es nuestro ya. Y lo que estamos haciendo es farmear para conseguir hacerlo del puerto. Queremos hacer un puerto con ese que ha dicho de construir... Algo ha dicho Nexus de construir algo para hacer el barco. Entonces, lo que estamos ahí intentando hacer. A ver si podemos conseguirlo ya. Me echo el arco y las flechas porque la verdad es que... Se nota. Se nota pero mucho, ¿eh? Mucho la cantidad de daño que haces. Entonces, estoy haciendo los vídeos así, ¿vale? Si no os importa, un ratito con ellos. Un ratito yo solo para que no se escuche mucho follón en el Discord. ¿Vale? Y luego pues otra vez todos juntitos. Y ya está. Así es mi ratito de farmeo. Ya os digo que vamos a farmear bastante, ¿eh? Mira, por aquí, ¿quién tenemos aquí? Mira, tenemos a Tsuki, tenemos a Faceback, por ahí. Es que estamos, ya os digo, estamos todos... Todos farmeando, farmeando como locos. O sea, es... Es una barbaridad. Somos muchísima gente farmeando. O sea, es una locura. Y eso es lo que mola del juego este. Lo que mola es eso, que somos muchos. Y hay que... Hay que jugar todos juntos. Y cada uno hacer sus cosas. Por ejemplo, va, tú farmea madera. Tú farmea... Eh... Tach. Tú farmea fibra. El otro, comida. El otro no sé qué, ¿sabes? Y es lo que mola. Es lo que mola del juego este. Lo estamos haciendo así, de esta forma. Y es la hostia. Eh... Me molaría tamear un dino, ¿eh? Mira, ahí tenemos nuestro... Ahí... Ahí está nuestra isla principal. Aquí venimos solo para farmear. Porque aquí hay mucho para farmeo. Hay un montón. Por cierto, quiero hacer el catalejo. Quiero hacer el... Mira el feedback. Corre, corre. Corre, que te veo. Corre, que te veo desde arriba. Mira el chatunco por ahí también. Por lo que pueda, vale. No me juzgues. Mira el chatunquito. Luego por ahí... Mira, por ahí viene alguien también. Por ahí al fondo. ¿Lo veis? ¿Allí? Mira, justo donde voy a apuntar ahora. Allí. Allí hay otro tío. No sé quién será. ¿Quién ha muerto? El Frank. El monoloco. Ya te digo que estamos todos. Y es lo que mola del juego. Estamos todos juntos y... ¡Wow! ¿Esto qué es? Cuarzo. Oye, pues... Cuarzo. Esto será como cristal, supongo. A ver. Sí, es cristal. Pues con esto me puedo hacer yo un catalejo, eh. Que ya sabéis que yo soy el que mira. Así que... Un catalejo molaría hacerme bastante, la verdad. No os voy a engañar. Molaría un huevo y parte del otro. Hostia, estoy pesadísimo. Voy a ir para allí ya a dejar la cosa. Que soy y me voy a hacer un catalejo, chaval. Dale. ¿Aquién quiere uno? Yo. Dame uno. Sí, y hazme la ropa. A ver, necesito... He dejado materiales de sobra. Dale. Esto... Lo que pasa es que no lo tengo aprendido, tío. No subo niveles ni jarto vino, ¿sabes? Te la voy a dejar en el smithy. La ropa. No, voy a morir. Muere. Uh. Terrible sufrimiento. Jeje. Voy a morir. Y me va a robar todo. Vale, estoy haciendo catalejos también. Ahí, ahí, ahí. Bueno, primo. Bueno, me va a robar. Mira al lado. Como moran los catalejos, loco. Te lo tienes todo ahí. Fepa, la ropa y todo, eh. Lo he dejado ahí. Estás de lejos con mi catalejos. ¡Arre! ¡Qué rima! ¡Qué rima, eh! Podría ser 57, pero no quiero. Hombre, casi. Hostia, tiene zoom esta mierda, eh. A ver. A ver. Mira. Puedo ver a faceback. A ver. ¡Horre! Te veo... ¡Ay! Mira lo bailando. Y pone un número debajo. No sé por qué. Como el culo, eh. O sea, ¿en mi level? No, es un número largo. ¿En mi level? 5-1, no sé qué. Es el ID de usuario. La ID del usuario. Joder, pues mira que hay usuario, chaval. Había otra tecla. Si le das a otra tecla... A mí. Eh... Te también te sale. La gente que tienes. Eh, no me robaron. ¿Quién lo querís? No, no, no me robaron. Creo que no vieron mi cuervo. Fepa, si sacas el plano, ¿vale? Sí. Saca el plano. Le das a control. Y mueves la ruedecita. Cachedoni. Eh... No puedo darle al control porque tengo lo de agacharme. No, pues... Eh... Con el control... ¿Veis esto? Esto es lo guapo. Esto es lo guapo que... Que tiene. Que hay varios objetos, ¿vale? Como por ejemplo... Eh... Chal... Chalcedoni. No sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero te sirve como flint. Eso está súper guapo. Eso está... Eso está muy bien. Porque tú puedes picar un montón de materiales y te sirven. Lo que pasa que hay... Hay cosas... Las cuales sea... Por ejemplo... Para hacer un cable eléctrico. Pues necesita... Cooper. Es lo que estoy picando ahora. ¿Vale? Pero tú... El Cooper puedes... Con el Cooper puedes hacer un pico. Porque te sirve también como metal. Pero por ejemplo, para hacer un cable específicamente te pide Cooper. ¿Sabes? Y eso está bien. Está muy bien. A mí me gusta mucho cómo está hecho. La verdad es que... Alucino. O sea, a mí me mola bastante, la verdad. No sé quién será ese. Es que claro, como hay gente en el servidor, vete a saber si hay gente o no hay gente. ¿Quién está por aquí? ¿Quién no está por aquí? Y estamos un poco ahí mirando a ver quién hay, ¿sabes? Y ahora ya te digo. Estamos aquí farmeando. Mira el caballo ese que hay. Madre mía. Estamos farmeando de todo. De todo lo que podamos pillar, nos lo llevaremos todo. Todo... Y todo. Una cosa, tío, que es el Water Pipe. Me gustaría saber a ver dónde coño se pone esa. Necesito que alguien me fabrique eso, porfa. ¿El qué? ¿Qué necesitas? Eh... Organic Paste. Organic... Necesita coral. Coral. Hola. ¡Hostias! ¿Qué te pasa? ¿With water? Espera, espera, que creo que... Creo que encontré algo chulo. ¿Dónde está la pala esa? Ahora tengo... ¿Hay coral o no? Ya verás. No, no hay coral. ¿Coral? Que me pongo del mar. Vamos a ir a lladar un rato. No sé dónde estará eso, el coral. Tú tampoco, pero bueno. Espérate que es cosa de así. Un tiburón. Loco. Lo tenía que matar. He fallao. Ulla, cómo cansa esta vaina, tú. Lo dudo... No, no, lo dudo. El charcotle ese no será coral. Charcotle, no lo sé. Pone coral. Mira, 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 mira. Espérate, espérate por charcoal y espérate si te cuenta. No lo sé, yo ya me he ido. Pero no, no pone charcoal seguro. Eh... El... No pone no. Dices... Joder, eh... Lo que se usa para hacer la pólvora. Ah, qué mierdas. ¿No? Carbón. Carbón. No, 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 no se usa, ya lo he probado. Metí carbón y no me dejaba. Habrá que ponerlo en el agua buena. No sirve para nada. Voy a pescar un atún. Voy a pescar un aturaco. He ido algo que parece coral, pero... ¡Uh! Un peazo de pez. ¿Qué es esto? Te estoy pegando flechazos y no muere el pez. GG. Qué bien. Oh, hola TV. Pero... Lleva un montón de... Tiros. Hola. Este pez no muere, eh. Es inmortal. ¿Cómo para qué es eso? ¿Será eso coral? ¿Será esto coral? ¿Inmortal, chaval. Puto pescado. No, no es coral. ¿Dónde es coral, dios? En el agua, tiene que estar. En el agua, claro. Ah, pero estoy dando vueltas alrededor de toda la isla y no veo nada. Pero es que a lo mejor no está alrededor de las islas. No, tal vez no es una especial. A lo mejor tienes que buscar un arrecife, de eso. Sí, pero los arrecifes están alrededor de las islas. Sí, pero un poco más metido para el agua, no en el borde. No hay... ¡Clarame! No hay más en el borde. ¡Ah! No hay más en el borde, pero bueno. ¡Ah, no! No, no, no. Te he fundido un tipo de agua. No, 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 no. ¡Chala! Si le das a la H, te dice... ¡Chala! Madre mía. Con esto vamos a tener vitamina azul de esa Por un tubo de aceite, ¿sabes? Como Codigo Alex ¡Codigo Alex en pierda aceite! Aceitoso Aceitoso, pierde más aceite que la fútbol de los lo comía Grasoso ¡Hala! No me llamo grasoso Grasoso, dices Es lo que se te va a la hoja Dime Absol ¿Qué sucede? Cada vez que te veo, te veo más enganito ¿Está metido conmigo? Cuidaico, eh Cuidaico, eh Se está adaptando a su personaje a la vida real ¡Joder, claro! Bajito y barriguita Es lo que le mola a las pibas Seguro Bueno A las pibas le mola yo Bueno Ahí lo dejo Sí, anda, que el otro ¡Joder, pedazo de olla que he hecho, eh, primo! Mira que estofado te he hecho, eh Aquí a la palinera, eh ¿Eh? ¿Se ríe, monoloco? Ven a verlo, lorito Mira, mírame estofado Míralo, listo Mira Hostia, hostia, eh, eh Fue poca broma ¡Hombre, cojones! Mira cómo coméis todos, eh, cabrones Cámbiate el nombre y ponte, eh Se verete la vieja, la fabada La de la asturiana Sí Faceback el asturiano O sea, Faceback Se verete el asturiano Te han cambiado los pescados que había, cabrones Ah, no, mira Puedo meter esto también Mira, eso también es pescados, eh Vale, ya estoy, chicos ¡Uh! ¡Qué susto! ¡Qué guapo! ¿Cómo va el temita? A ver Aquí Ya tenemos aquí nuestro puerto ¿Vale? Esto es nuestro puertaco Lo que vamos a hacer aquí Es hacer el barco grande Que solo lo puede hacer Nexus por ahora Porque es el que lo tiene aprendido Yo tengo otra rama aprendido ¿Vale? Que es diferente Aquí es lo suyo Cada uno a prenderse una rama distinta ¿Vale? Entonces Vamos a hacer el barco ¿Vale? Vamos a farmear todo lo posible ahora Todo lo que tenemos por aquí Lo vamos a estar farmeando Todas ahí Y le haremos el barco Así lo veréis en el próximo capítulo Así que nada, familia Espero que os haya gustado el vídeo Espero que dejéis un like ahí Guapo, eh Suscribiros si no lo estáis Eh Un besazo enorme Hasta la próxima Bye 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 bye